Hola que tal amigos, hoy en nuestro canal les voy a enseñar cómo aplicar un tapagotera voy a empezar a presentarnos el producto, este se puede utilizar o aplicar en chaflanes, chimeneas, en techos y bajantes incluso si está lloviendo y hay diferentes productos, como este es una banda tapagotera esta sirve como una cinta de asfalto y para aplicarlo hay que limpiar perfectamente el área deseada donde se vaya a instalar de polvo, aceites o algún material extraño hay que desenrollar y cortar el área que vaya a aplicarlo, dejando un traslape de 10 centímetros en caso sea necesario aplique firmemente dando presión en la cinta sin dañar el aluminio y listo y como ya se vienen las lluvias y ustedes no alcanzaron a impermeabilizar este es el que vamos a utilizar ahorita incluso aunque esté lloviendo lo puedes aplicar ¿en qué superficie los puedes utilizar? es en madera, asfáltico, techos, muros ¿y en dónde puedes aplicarlo? puede ser en las grietas, en bajadas, chaflanes e incluso hasta en los tragaluces y como lo vamos a aplicar solo necesitamos una espátula ya que este ya viene listo para usarse no tienes que hacerle absolutamente nada y ahorita lo vamos a aplicar en un techo si gustan, acompáñenme lo primero que hay que hacer es barrerle muy bien igual si está lloviendo también quitar el exceso de agua y tratar de aplicarlo rápido cuando está lloviendo tomamos la espátula, agarramos el producto de tapagoteras y empezar a embarrar sobre toda la grieta a lo largo y rellenándola bien y esparciendo bien todo el producto esto evitará futuras filtraciones de agua ahora en cuánto tiempo tardan en secar son dentro de 24 horas más o menos con el truco contamos Y así como lo vieron, es muy fácil. Si les gustó el contenido, no olviden seguirnos.